Hola amigos, ¿cómo estáis? Vengo a hablaros de un tema que es muy importante dentro del fútbol, ¿no? Digamos que es el que mueve el gran dinero. Los fichajes. Los fichajes. Pero no de qué futbolista ha fichado por tal club o de qué otro futbolista ha fichado por... No, hoy vengo a hablaros de cómo se fichan esos futbolistas. De si llega a través de una cesión, si llega a través de un traspaso, si lo han subido del filial, si es jugador libre, agente libre o si el tema en el que me voy a centrar... Me explicaré un poquito soberamente los otros, pero me voy a centrar en la cláusula de rescisión. Vamos a empezar por agente libre. ¿Qué es un agente libre? Pues es un futbolista que no tiene club o que ha rescindido con su club o lo que sea y entonces llega a un club, lo ficha y ya está. Este es sencillito. Después, tenemos una cesión. Es un acuerdo entre dos clubes en el que un futbolista pasa de uno a otro. A cambio de un dinero para el club o a cambio de otro futbolista... Bueno, no tiene más secretos. Después tenemos un traspaso, que es un traspaso. Un traspaso es que un club se pone de acuerdo con otro y entonces por una cantidad de dinero ese futbolista va de un sitio a otro de manera acordada. Después tenemos y sube del filial, sin más. Este que yo creo que no hace falta ni que lo explique. Y finalmente tenemos el que quiero extender un poquito más. Lo que es la cláusula de rescisión. ¿Cómo llega un futbolista de un club a otro a través de una cláusula? Empezamos sabiendo qué es la cláusula. La cláusula de rescisión es un pacto por el cual un club a la hora de firmar un futbolista estipula una cantidad por la cual el futbolista sale unilateralmente, repito, unilateralmente, del club. Es decir, sin consentimiento del club, sin nada. Coge, paga y se va. ¿Es obligatoria? No, es algo que se da habitualmente para facilitar las cosas o impedirlas. Depende de cómo lo veamos y la cantidad de dinero que se ponga en ese pacto. Hay unas cuantas variantes aquí dentro explicado lo que es la cláusula. Si no existe cláusula, ¿qué pasa? Pues que dictamina a un juez la cantidad que debe pagar el futbolista para salir. ¿Esa cantidad cuál es? Pues ir a acorde del rendimiento, ir a acorde de los ingresos, ir a acorde de muchas cosas. Eso es el juez el que estipula la cantidad y ya está. ¿Se puede negar un club a eso? Pues no. Pues lo dictamina el juzgado, el futbolista paga y ya está. Hay una peculiaridad, otra, aquí, que es la tributación. Bueno, antiguamente esto grababa mucho al futbolista y al club que pagaba. Pero desde una sentencia de hace dos años esto ha cambiado. La cláusula de decisión tributa como un traspaso. ¿Qué quiere decir esto? Que para los clubes no deja de ser un movimiento normal. Y para el futbolista sí que ha mejorado mucho porque antes lo tenían que meter en el tramo del IRPF. Con lo cual le subía un montón y, bueno, tenían que pagar una cantidad desmesurada. Ahora, ¿qué entiende la agencia tributaria respecto a esto? Pues entiende lo siguiente. Que cuando un club, cuando un futbolista paga la cláusula de rescisión y el club se lo da, y el club al que va le da el dinero, pues se lo da, entonces tiene una ganancia. Pero automáticamente tiene una pérdida. Con lo cual se queda a cero. Así que, para el futbolista es igual de bueno salir a través de una cláusula de rescisión que a través de un traspaso. Lo único es, pues, los modos. Así de sencillo. Esencialmente esto es lo que os quería contar sobre los traspasos. Para saber más, pues mira, os hemos preparado un artículo que os he dejado en nuestra página web. Aquí debajo vais a tener un enlace. Y supongo que Chemi a lo largo del vídeo os habrá puesto por aquí un enlace. Así que, sin más, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por preguntarnos. Muchas gracias por todo. Y hasta la próxima. Un abrazo.